Yo pongo el talento, oye, tú pones la razón Clavando mis sentimientos, en ti toda mi pasión Y en mi poesía, clavadita de por vía Pa' que se entere y el de arriba Hay que te cuide y te dé vida Diosa, musa, de mi inspiración Te como a besos cada día Eso sueño yo Por eso te escribo hoy esta canción Desde que el sol se pone y la luna se la vacila Desde que yo te miro y tú te pones ya roneado Desde que el sol se pone y la luna se la vacila Desde que yo te miro y tú te pones ya roneado Y ella se lo mueve, ella se lo baila A ella la quiero y a ella le encanta Ella se lo mueve y ella se lo baila Y ella se lo goza y a ella le encanta Yo te traigo un flow Yo te traigo un rap Porque yo queda mamado Por bulería y por soleado Pero me gusta la música Y yo te lo traigo Pa' vacilao, pa' vacilao, pa' vacilao Ay, te conozco desde chiquitito Doy todos los tiempos buenos como el pan bendito Canta conmigo y sorpréndeme Que soy un lujo en el papel Diciéndote esto yo me pongo contento Porque sueño y vivo el momento Recuerda si me quieres dímelo Ay, que tú sabes que te busco dentro de mi corazón Y cuando el sol se pone y la luna se la ha vacilao Cuando yo te miro y tú te pones ya roneado Y cuando el sol se pone y la luna se la ha vacilao Cuando yo te miro y tú te pones ya roneado Y ella se lo mueve y ella se lo baila Y a ella la quiero y a ella me encanta Y a ella se lo mueve y ella se lo baila Y a ella la quiero y a ella me encanta Y a ella se lo mueve y ella se lo baila Mi niña y es como la guay, clara de los matorrao Que yo voy a buscar Y de ese me cediento la arma Porque te quiero, porque me encanta Y este es el son de mi adentro, de mi corazón La música corre por mis venas Y yo me pongo ya a cantar